Como estaba retén, me detuve. Y cuando me detuve, alcancé a ver que venía con todo. Y donde vi que venía con todo, no se tenía seguido con todo. Y si no hubiera seguido, me había hecho pero molido ahí. O sea que él quizás no se precató que estaba el avión en los conos. Y supuestamente... El hecho sucedió en el kilómetro 8 de la carretera a Comalapa.